¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarme en la tarde de hoy, doctor. Gracias por invitarme. Bien, antes de saber cuándo llevar a mi mascota, al traumatólogo, quisiera saber en qué momento, cuáles son las lesiones más comunes que puede presentar mi mascota. Mira, hay múltiples tipos de lesiones. Tenemos lesiones en el área de traumatología, en el área de lo que son fracturas, fracturas abiertas, fracturas cerradas. Ahora, normalmente, cuando nos damos cuenta es porque el animal ha sufrido una lesión, una fractura abierta o alguna lesión que lo hace claudicar, lo pone a caminar de forma irregular. Ahí es donde nos damos cuenta. ¿A qué se refiere cuando es una lesión abierta? Para que la gente pueda entender un poco en casa. Normalmente las fracturas, hay un sistema de clasificación de fracturas, cuando las fracturas son, si es abierta, es que hay pérdida de la continuidad del tejido, de la piel, y el hueso o la estructura ósea o articular es expuesta al medio ambiente. ¿Existen lesiones que puedan pasar desapercibidas, que no presenten síntomas? Sí, depende del tipo de impacto que sufrió el animal, el golpe que haya recibido. Hay lesiones que son, y la área anatómica donde recibió el impacto, la zona, las costillas, lo que es la caja toráxica, que normalmente no se aprecia. Si no, si la persona se da cuenta, es por una dificultad respiratoria como tal. Bien, quisiera saber también, existen muchos riesgos de que nuestra mascota presente o sea parte de alguna lesión o de alguna situación irregular. ¿Qué es lo primero que debe hacer el dueño de ese perro, el dueño de ese gato, antes de llevarlo al veterinario? En este caso, ¿él puede dar algunos primeros auxilios antes de llevarlo? Sí, la persona primero que nada que tiene que hacer es calmarse, porque en estos casos nos desesperamos, entramos en pánico y no sabemos cómo controlar la situación. Por otro lado, tener siempre a la mano el número de contacto de su médico veterinario, de su clínica, o de aquella clínica que preste servicio 24 horas, porque las emergencias por lo general ocurren desde noche. ¿En cuanto a la medicación, doctor? Mire, dependiendo del tipo de animal, en este caso nos referimos más que todo a lo que es mascotas, perros y gatos, hay fármacos que no pueden ser administrados a estos animales, en el caso de los aines tipo diclofenat, tipo ibuprofeno, que producen úlceras gastrodenales. Hay otros tipos de fármacos que sí podemos usar y siempre la persona debe conocerlos, preguntarle siempre al médico qué le puedo dar, pero tiene que haber una comunicación muy especial con el médico. Una buena relación entre el veterinario y el dueño de la mascota. ¿Qué pasa en el caso de que también es muy común verlo a las personas que prestan auxilio a un perro o el torniquete? ¿Esto es efectivo realmente para cualquier tipo de lesión? Sí, pero el torniquete hay que saberlo hacer. Tiene que haber, cada cierto segundo tiene que haber un paso de sangre, porque si no tenemos un problema de necrosis de tejido, por el acúmulo de sangre ya a punto de descomponerse. Porque por lo general cuando vemos un torniquete es una fractura abierta, es un animal que está exponiendo tejido, está exponiendo hueso, músculo como tal al medio ambiente. Quiera saber qué pasa cuando no se trata una lesión a tiempo o quizás dejamos por ejemplo una herida. ¿Existen complicaciones severas? Sí, existen. En el caso de las heridas que son expuestas, que son abiertas, tenemos un proceso de infección bacteriano secundario que puede lesionar tanto la estructura ósea como la parte muscular o la parte articular. Y en el caso de lesiones cerradas, ocurre una mala unión de esos huesos fracturados que con el tiempo el mismo sistema busca regenerarlos, pero nunca va a quedar igual. ¿Qué debemos hacer entonces en el caso? Quisiera saber cuáles son las pautas que debe seguir entonces la persona al momento de alguna lesión. ¿Qué debe hacer inmediatamente? Lo primero que tiene que hacer es ver el tipo de lesión que tiene. Si es una fractura abierta, si es una fractura cerrada o simplemente una herida. Tener a la mano, como lo dije, el número de contacto de su médico veterinario. buscar la manera de cómo trasladarlo a ese paciente al centro asistencial, a la clínica veterinaria, de una manera muy rápida, pero a la vez que sea segura para el animal, donde ese traslado no lesione más al paciente. Y allá en la clínica como tal se harían los estudios de imágenes, radiografía, ya con el profesional como tal, haciendo la... Lo más importante, doctor, ¿cómo podemos evitar las lesiones? ¿Qué debe tomar en cuenta el dueño de esa mascota? Por lo general estas lesiones ocurren porque la persona le permite a la mascota que salga sin supervisión. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes, a los dueños de mis pacientes, saquen a pasear al perrito, pero en este caso pónganle su cadena y llévenlo bajo siempre supervisión. En cuanto al tratamiento, después de sufrir la lesión, ¿existe alguna rehabilitación, algún tratamiento que no sea farmacológico que deban cumplir el paciente? Sí, de hecho hay médicos veterinarios ya con especializaciones en el área de fisiatría, aquí en Caracas y en otras partes de Venezuela, donde se encargan de hacer lo que es la rehabilitación de ese paciente operado postcirugía. Ya para finalizar, ¿cuáles son sus vías de contacto, doctor? Yo me encuentro en el Centro Clínico Veterinario Rastro, en los Valles del Tuy, en Charayaves, y el número de contacto es 0239-511-8815. Gracias por acompañarme. Conversamos con el doctor Jesús Moreno, veterinario acerca de las lesiones en nuestras mascotas. ¿Y qué debemos hacer cuando una de estas ocurra? De esta manera ponemos punto final a esta emisión de Noticias Globo Visión Salud. Les recuerdo nuestras vías de contacto, arroba salud-gb en Twitter, y nuestro correo electrónico noticias-salud-globo-vision.com también. Podemos estar en contacto a través de mis cuentas, Oriana Díaz en Instagram, y Díaz-o-gb en Twitter. Yo me despido, ya quedan con Noticias Globo Visión Deportes, Eloy Marín y Yanali Pérez. Tienen toda la información y todo lo que ha sido noticia en esta matriz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!